Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! El trato era simple. Me permitiría hacerle algunas preguntas, y él podría hacerme unas preguntas a mí. Era curioso. A mi parecer, ¿qué querría saber el diablo de mí? Inicie yo con la primera pregunta. ¿El cielo es real? Sí. Me contestó. Su voz era como brazas agonizantes en una chimenea. Y también lo es el infierno. Esa respuesta me dio mucho alivio, pero a su vez me dejó un poco intrigado. ¿Quiénes irán al cielo? Pregunté. Todo aquel que Dios desee tener ahí. Podría ser más específico. ¿Cómo se siente? Al decir eso, sus ojos se avivaron como brazas. ¿Cómo se siente el miedo? Yo un poco confundido. Traté de esclarecer el sentimiento, y mi explicación fue intuitiva. Pero, él pareció estar satisfecho. ¿Por qué te interesa saber eso? Pregunté disimulando mi sorpresa. Porque, cuando Dios me hizo, limitó mi capacidad para sentir miedo. No, no puedo sentir muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que puedes sentir? Dolor. Con el pendiente de que esta discusión terminara pronto, reenfoqué la discusión al punto anterior. ¿Podrías precisar tu respuesta anterior, sobre el cielo? El cielo está abierto para todas las criaturas de Dios, sin excepciones. En ese caso, tú también puedes ir al cielo, dado que fuiste creado por Dios. Podría, pero no lo haré. ¿Por qué? Porque cometí el pecado más ofensivo. Hice lo que solo Dios debería hacer. ¿Te refieres a la creación? Sí. Creé a mis ángeles en base a mi propia imagen. Así que la culpa recae en mí. Están enfrascados en causar sufrimiento y destrucción. Dios dictaminó que sus almas serían confinadas al infierno por toda la eternidad. Los demonios, ¿no? Sí. No puedo irme al cielo. No si mis creaciones estarán sufriendo. Por ese motivo, decidí que, cuando llegue el momento, viajaré al infierno para sufrir a su lado. Pero, ¿por qué harías eso? Porque las amo. De repente, algo me hizo sentir que esa discusión iba a terminar. Entonces, con mucho alivio dije, los demás estarán eufóricos cuando reciban la noticia. ¿Y qué noticia es esa? Que, sin importar lo que hayamos hecho, nos iremos al cielo. Pero, ustedes no podrán. Ninguno de ustedes, de hecho. Mi voz flaqueó. ¿No fue eso lo que...? Sí. Sé lo que dije. Pero, ustedes no son una creación de Dios. Son la mía. 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 Son la mía.